La Baja La Baja La Baja La Baja Vamos, niños, hijos míos, mira que bonito, ¿qué bonito esto? Qué bien te lo hago hacer a tus niños. Hola, guapa. Hola, mamá. Mira, traigo aquí mi niño acapamento de los indios, que juegan a vázquez, ¿verdad? No, no, ah, es de vázquez, que hace el indio, ¿verdad? No, allá es... ¡Aventura! ¿Y los tipis dónde están? Que no tiene tela, mi niño, pobrecito, no va a dormir sin techo. ¡Nos han robado! ¿Y qué hacemos ahora con la mayonesa, que está todo el día aquí dándole el sol? ¡Mmm! 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 ¿Y mi mayonesa? ¡Mmm! 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 Oh, wow.